Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis chavales? Hola, soy Carmen1994, ¿vale chicos? ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos? En este vídeo vamos a hacer un nuevo vídeo de evento, ¿de acuerdo? De evento para Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Y bueno, estamos aquí en Pokémon Escarlata Que hoy toca un evento, bueno en verdad empezó ayer, ¿de acuerdo? Para conseguir una nueva funda para el Smart Rotom, o sea para el Rotom Dex Y es por mediante código, ¿de acuerdo? Y el código es el siguiente Noroteo, ¿no? No No Ten Cover Noroten Cover, ¿de acuerdo? Creo que era así Vaya ¿Cuál era? Noroteo un Cover Creo que era, ¿no? Ostras, pues no Un momentito Vale, el código era el siguiente Neoroteo un Cover Neoroton Cover No, tampoco Vale, se me olvidó, pone aquí una Ahora sí Neoroton Cover Ahora sí Y ahí lo tenemos Y ahí lo tenemos, regalo conjunto Pero en verdad es una nueva funda para el Smart Rotom, ¿vale? Para la Rotom Dex Desde ayer 15 de enero de 2024 Desconozco hasta qué Fecha más o menos puede estar Esta funda nueva Esto es con motivo de la De la parte extra, ¿vale? La parte extra Del epílogo del DLC de Escarlata De Pokémon Escarlata Y Pokémon Púrpura, ¿vale? Y la tenemos Funda Novo Noroteo ¿Ok? Esto es con motivo de la conmemoración De la De la parte extra De Pokémon Escarlata Y Pokémon Púrpura Del DLC, ¿vale? Del tesoro oculto Del área cero Y ahora para verla No Aquí la tenemos, ¿vale? Funda Novo Noroteo Yo creo que me la voy a aplicar Ya está Perfecto Así que perfecto ¿Quieres confirmar tu selección? Sí Así que bueno, chicos Pues eso sería Todo, ¿de acuerdo? Si hay alguna actualización De cómo De si se sabe La fecha de finalización De este evento De la Funda Novo Noroteo Pues yo lo actualizaré En la descripción del vídeo, ¿vale? Pero ya lo pueden conseguir Tanto para Escarlata de Pokémon Púrpura Mediante código ¿De acuerdo? Con motivo de la conmemoración De la parte extra O final Del DLC Del área O sea, del tesoro Del área Oculta Del área cero, ¿vale? Pero es por El epílogo ¿De acuerdo? Así que bueno Si han conseguido Por ejemplo Los dos DLC O sea, para Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Es decir, uno para Escarlata y Pokémon Púrpura Pues lo pueden conseguir En los dos juegos ¿Vale? Y si es en uno Pues en una En una versión del juego Así que nada, chicos Espero muchísimo Que os haya gustado Un saludo grande Y fuerte a todos Y nos vemos En próximos vídeos Que haga, chicos Adiós, chavales A besarle A besarle A besarle Ahí está, venga Hasta la próxima Nos vemos Chao Chao